Así es, muy buenas tardes. Esta vez una tormenta santa con las condiciones del tiempo para este tan anhelado fin de semana largo. Regresamos con mucho más. Unos incendios que arden sin control, ¿no es así? Así es, Pamela, bastante tensa la situación porque este imponente... Tenemos mucha acción desde el lado del mapa, un fin de semana largo para muchos de ustedes. Tienen que viajar y lo que es de Illinois, ustedes en Indiana, hasta justamente Ohio, al igual que el sur del país, con actividad de fuertes lluvias. Por aquí tenemos dos centros de baja presión, este aquí en el Golfo de México, que está afectando a ustedes en todo el sureste de Texas, en porciones de Louisiana, con fuerte actividad de precipitaciones, pudiera tener un 20% de desarrollo. Y distante del Golfo de México, en el Atlántico, tenemos dos perturbaciones, una por aquí con un 20%, una al sur del Caribe con un 40%. Así que actividades de lluvias matutinas en el transcurso de estas horas. Aviso por calor excesivo ha disminuido para ustedes en el Medio Oeste, pero definitivamente las altas temperaturas se las llevan nuevamente nuestros hermanos en Phoenix, Arizona, ustedes sobre Las Vegas, y nuevamente en porciones del Medio Atlántico. Ahora, eso sí, tenemos estas dos masas de aire que están chocando. Como consecuencia, continúan las fuertes lluvias en el sur. Pero, señores, un fin de semana largo para muchos de ustedes. Es el día de Labor Day, el día del trabajo. La lluvia se queda en el sur, en la costa oeste, desde Salt Lake City hasta Phoenix, Arizona. Por aquí vamos a ver altas temperaturas, muy por encima de lo normal. Mientras tanto, el centro del país, prácticamente gran parte de la Unión Americana, disfrutando de condiciones secas, pero el calor y la lluvia se concentra en el sureste del país. Y ustedes en el área triestatal, no se pueden quejar, condiciones relativamente tranquiles como para descansar de un fin de semana, tranquilos, en familia, como merecemos. Así que, bueno, familia, gracias por la confianza. Les deseo un excelente fin de semana lleno de muchas bendiciones. Y paso con ustedes, chicas. Y paso con ustedes, chicas.